Bueno, buenas noches y bienvenido a estas sesiones de piano doble, que para mí este es el tercer día, cada día con un músico, cada día una música diferente y nos lo estamos pasando, la verdad, fantástico. Así que espero que hoy con Federico, que además él y yo hicimos un trabajo junto, pero el otro día se equivocó menos más, porque me dijo, hace 22 años, y digo, hostia, no puede ser. Bueno, tú decías 12, ni 12 ni 22, era como medio. Exacto, sí, sí, sí. Y estamos intentados de volver a un himno y de tocar unas cuantas canciones para vosotros esta noche. Y vamos a empezar con un... porque como es el Día del Padre, vamos a empezar con una canción que ha sido una sugerencia aquí de Federico, con una canción de Ora Silver que se llama Song for my Father. Así que, bienvenido y muchas gracias. 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 Gracias.